Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa, Bernie Producciones. Acompañanos en Conexión Abierta, ya comienza NE, nuestra edición. Un programa de entrevistas variadas para toda la comunidad nacional e internacional, con la conducción de Bernie Torres. Acompañanos en Conexión Abierta. Acompañanos en Conexión Abierta. Acompañanos en Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Acompañanos en Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Acompañanos en Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Soy Berni Torres y bueno, acá estoy como todos los martes a las 18 horas. Bueno, qué fin de semana, ¿no? Elecciones, bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero acá vamos a hablar mucho de creatividad, de música, de teatro, actuación, fusión, unir la música con la voz, unir la música con la actuación, la creatividad. Y vamos a presentar un tema que se llama Tu voz en mí, que después vamos a dar los créditos. ¿Vamos, Mica? ¿Vamos, Mica? ¿Vamos, Mica? ¿Vamos, Mica? ¿Vamos, Mica? ¿Vamos, Mica? ¡Suscríbete! 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 Bueno, regresamos a N, nuestra edición. ¡Qué tema, Mica! ¿Te gustó? Recién fui a la cabina y me dijo, qué tema tan bueno, es como un funky dance, tiene esos tonos bien bailables, pero es lindo, ¿no? Acá en pandemia poder distraernos un poco. Ahora vamos a decir quién canta el tema, quién lo produce, bueno, vamos a dar todo el origen. Pero antes que nada vamos a presentar a nuestros invitados, que se ha sumado uno más al equipo, una beba hermosa. La voy a presentar a ella primero, a la beba, que se llama Osana, bienvenida Osana, que ahora vamos a hablar quién es, cuál es su talento. Y por otro lado, vamos a presentar a una gran actriz, cantante, guionista, trabaja en teatro, cine, televisión, publicidad, sabe hablar cuatro idiomas, alemán, inglés, neutro, francés, vous parlez francés. Así que, Heidi Faut, bienvenida a ENE. Hola, gracias Bernie, hola a todos, gracias, gracias por la invitación, un placer estar acá. Y por el otro lado, tenemos también un gran creativo, él es productor musical, diseñador de sonido, tiene unos términos en inglés, pero lo quise decir en español. Él es Ezequiel Arcidiácono, bienvenido a ENE, nuestra edición. Gracias, hola Bernie, ¿cómo va eso? Saludos a todos. Bueno, la verdad que lindo, ¿no? Bueno, nunca entrevisté una beba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, bueno, qué maravilloso que es la vida. Ay, sí. ¿Cómo estás, Heidi? Bien, muy bien, muy contenta. Acá muy orgullosa con mi gordita. Bueno, esto fue algo, para mí, inesperado, porque yo sigo tus redes, bueno, vos sos una mujer muy reservada, es lógico, porque vos te basás en tu trabajo, bueno, cada uno sabe lo que hace en su vida. Y está perfecto. Y cuando me enteré que, porque ustedes son matrimonio, eso es primicia, matrimonio, y aparte se han fusionado totalmente el producir música, vos que venís de trabajar con grandes artistas, vos sos una gran artista, has trabajado con Hugo Arana, en Las Rayuelas, has hecho películas, pero has estado en todo, en tu Reels, de tu página web, con los 50 años del programa de Mirta Legrán, también tuviste una participación de Isabel. Hice Isabel Perón. ¡Qué increíble! Sí, la verdad que fue un desafío divino ese, porque tuve, habla muy particular ella, ¿viste? Tiene como una tonadita medio española, una voz más agudita, como un rictus en los labios, y nada, fue muy, muy interesante poder hacer una caracterización de alguien tan, tan históricamente importante, y además que está viva, ¿no? Entonces, supongo que sigue viva, por lo menos en ese momento estaba viva, entonces siempre es una responsabilidad grande esa caracterización, ¿no? Bastante fuerte por la parte histórica, lo que ha representado en la vida de este país, que ha sido tan golpeado, y bueno, pero tú fue un personaje, lo hiciste muy bien, y la verdad que eso fue maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿cómo podemos hacer esta entrevista? Porque quiero unirlo los dos, ustedes se han fusionado, vos venís de una pandemia tremenda, venimos todos, ¿no? Intentando reinventarnos un poco. Sí. ¿Se te ha sido complicado pasar por el 2020? Porque tú te has renovado un poco. Sí, totalmente. La verdad, mirá, pero me vino bien porque en parte lo transité con el embarazo, ¿no? Entonces me vino bien porque estuve tranquila y sin culpa de, ay, no estoy arriba del escenario, porque estoy embarazada, ¿viste? Esos mambos del actor que no quiere perder oportunidades, entonces dije, nada, estoy re tranquila, disfruto, y como no había teatro, de todas formas, no había teatro, y prácticamente no había producciones en un principio, sí, me reinventé, diseñé dos tipos de pantuflas, yo tejo, y empecé a hacer pantuflas tejidas con los dedos, con lana, pura lana, suelas confeccionadas por mí, cocidas por mí, todo hecho por mí, y me pasé un año y medio, más o menos, vendiéndose embarazada, tenía lista de espera de pantuflas, así que jugué un golazo, ahí en mis redes pueden ver las fotos de las pantuflas que hago, pues son... Increíbles, increíbles, aparte otro talento más, ¿no? Sacaste algo más de la galera, de todo lo que mencioné anteriormente, no sé, hacés de todo, bueno, la actriz se tiene, bueno, vos sos buena actriz, hacés los papeles, ¿no? Se ve que el personaje lo tenés que sentir, lo tenés que exteriorizar, no quiero olvidarme los créditos del tema que escuchamos, tu voz en mí, si me los podés contar, y qué es lo que hiciste ahí, qué hicieron ustedes dos para empezar. Bueno, es una producción de Ecuador, de Justin Garx, él es el DJ que hizo la música, esto viene de la mano de la discográfica Magia Records de Ecuador, que nos convoca a nosotros, él como productor musical, yo como cantante, para ponerle la voz, entonces armamos la letra, y yo la grabé en base a melodías que él armó, ¿no? Vos si querés contar un poco más. Claro, armamos unas propuestas musicales para que elija este chico Justin, y bueno, fue como una especie de trabajo de sesionista, otro de los trabajos que hemos tenido así juntos en este tiempo de confinamiento, de estar guardados y grabar para distintos proyectos, este fue uno de esos, y muy divertido porque tuvimos que inventar letra, melodías, pasarle propuestas, a ver qué te gusta, qué no te gusta, qué vas a usar, y quedó muy bien, la verdad, quedó muy bien. Sí, eso lo mandamos, y con lo que nosotros le mandamos, ellos terminaron de armar el tema, y después me dijeron, ¿qué tal les gusta? Sí, muy bien. Ezequiel, increíble, 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 aparte es muy lindo tema, muy movido, y aparte combinan todos esos sonidos que te trasladan, esos sonidos más del siglo XXI, está bueno, pero lo bueno es que no agota, porque viste que a veces cuando crean un estilo, es mucho de lo mismo, entonces llega un momento que no sabés diferenciar, y claro, este tema es diferente, por eso creo que desde ahí tú actuaste de la creatividad, de saber diferenciar esto sí, esto no, los detalles, bueno, su arte, que vos sos productor musical, te dedicás a la producción, diseñás pistas musicales, efectos de sonido, grabaciones de audio, edición mezcla y postproducción de audio, lo tengo acá porque esto es una temática nueva para mí, das formación y capacitación también, y das producción musical, acústica y sistemas de sonido, talleres de grabación, edición, y bueno, un montón de cosas increíbles, esto está en tu página web. Así es, www.sarchi.com, podemos sumar también capacitación en teoría musical, en composición, también hacemos ese tipo de información, que es la clave para hacer linda música. Aparte, ahí has también trabajado en teatro, o sea, has tu... Así es, me he metido donde me han llamado, así es, así que teatro, multimedia, videojuegos, series web, distintos artistas de distintos géneros, donde me llamaron, me metí y probé, y así me fue. ¿Y cómo es Heidi? Porque claro, son dos, son dos, son dos, no sé si, no me gusta decir rubros, pero son dos temáticas diferentes, ¿no? El artista, el actor, actriz, tiene su mundo, ¿no? Un mundo muy especial, muy emocional, porque me di cuenta cuando empecé a meterme, con la actuación, que es muy fuerte, muy movilizador, y vos sos más técnico, ¿no? Si bien tenés que tener un poquito de sentido común, de emoción, ¿cómo logran ustedes combinar esto? Porque me imagino que no debe ser tan... Sí, sí, ahí tenés una linda fusión, todo lo efusivo, emotivo que puede evocar Heidi, con quizás lo más estructural, lo más frío, por un decir, que tiene la música, sobre todo en un ámbito de producción, que uno le pide en un cierto género y uno tiene que componer. Claro. Entonces, quizás hay un poco de frialdad desde ese lugar, que uno compone a pedido, o produce a pedido, y después viene Heidi y le pone la frutilla a la torta. Sí, sí. Está buenísimo porque hacemos cosas súper variadas, y me encanta porque desde la interpretación puedo ponerle la voz a un montón de estados, ¿no? Estuvimos haciendo músicas muy variadas, así como muy dramáticas, o muy pop, urbana, ¿viste? Muy, muy variado. Entonces, la verdad que es genial eso. Y siempre el acting influye un montón, suma muchísimo a la canción. Sí. No es lo mismo una voz cantada que una voz cantada y caracterizada. Sí. Entonces, ahí Heidi tiene un plus, aparte de que canta muy lindo, y todo muy bien. Entonces, interpreta, siempre le da un toque extra que te lo hace hiperinteresante para escuchar. Yo no sé desde hace cuánto se conocen ustedes, pero yo a Heidi la conozco hace un montón. Siempre arriba de los escenarios ha hecho personajes, pero dramáticos, divertidos. Bueno, esto de poder, ¿no? De poder, aparte, teatro independiente, teatro comercial, después encendé la tele, ¡ay, mirá! Cine, publicidad, bueno, es un camino difícil. O sea, es fácil de contar, es difícil de hacer, porque uno lo ve desde este lado como un espectador. Pero yo creo que detrás de todo ese esfuerzo hay una dedicación y una pasión que, bueno, esto lo tenés que ir conociéndote vos misma, ¿no? Sí, totalmente, sí. Ya hace 22 años que me dedico a la actuación. Empecé a estudiar a los 14, pero hace 22 años que empecé como a laburar como actriz, ¿no? Y la verdad que tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas muy variadas, la verdad. ¡Qué bien! Estoy muy, muy agradecida a todas las oportunidades que tuve. Y de tantos colegas tan divinos que conocí, de los que aprendí tanto, tanto. Verdad, verdad. Sí, sí. Aparte, sos muy querida en el medio, siempre eso, o sea, es una obviedad. Pero, sí, has estado trabajando con muchos artistas muy conocidos, también no conocidos, y siempre tenés esto, ¿no? De llegar a un éxito y no quedarte con eso, ¿no? Si no hay otra propuesta, estás trabajando con un artista quizás no conocido, y siempre estás ahí. Siempre estás. Sí, es que hay que estar en movimiento, porque no te la podés creer nunca, porque nada es seguro, ¿no? Entonces, y aparte no se llega nunca a nada, no hay como una meta y va, llegué. No, o sea, uno tiene que seguir haciendo, uno sigue vivo, sigue haciendo. Qué lindo eso que decís. Claro. Si no, es como que uno se achancha, ¿viste? Y aparte te la crees y después decís, ay, no. Y perdés oportunidades de hacer cosas súper interesantes que, no sé, qué sé yo, si le tenés prejuicio a las cosas, ¿viste? No sé, hacer una obra de 15 minutos. Ay, no, pero es muy corta. Pero hice microteatro. Ah, Cinar, me acuerdo. Cinar, con Javier Pompocielo y Berenice Gandullo, que estuvo espectacular. Me encantó, una súper experiencia, un personaje re divertido, re difícil, con mucha imaginación, mucho imaginario. Era espectacular y, de hecho, si todo sale bien, en algún momento haremos la versión cinematográfica. Entonces, uno hace una cosa y eso abre el camino a otras cosas. Exacto. Es así. Nunca sabés dónde terminás. Exacto, tal cual. Mirá, mirá, yo los miro a ustedes y veo una paz, un amor. Bueno, Osana, que tiene un nombre hermoso. ¿Tiene segundo nombre o eso? No, no, Osana. Igual que yo, Bernardo, me pusieron Bernardo y quedó ahí y me lo achiqué, Berni. Pero bueno, es un nombre artístico, Osana. Y tenemos varios sobrenombres, si me lo dejás decir. Sí. Es Osana, pero le estamos diciendo últimamente Pepina. 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 Sí, sí, o Chichina. Me gusta Chichina Faut como su nombre artístico. Bueno, bueno. Y capaz que podrías hacer algo en una serie web o algo, un fragmento, y después pueda participar ella más adelante, cuando esté un poquito más grande. Sí. Y qué te iba a decir, ahora qué estás haciendo, tenés algún proyecto, bueno, después ya me has contado, bueno, estás con el tema de la música también, cantás, ayudás, sos vocalista, tenés varios proyectos con Ezequiel, y ahora estás también por... Hiciste algo con teatro, terminaste en pandemia algo con teatro, ¿me querés contar eso? Y después, ahora en el 2021, el 2022... ¿Como actriz decís? Claro, como actriz. Sí. Mirá, en pandemia, justo cuando arrancó la pandemia, nos dejó trunca la última función de una familia feliz, en Espacio Callejón. O sea, nos quedó ahí pendiente, no sé si algún día podremos volver, esa obra era... Maravillosa esa obra. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. De Javier Nodó, escrita por Javier Nodó y dirigida por Federico Buso. Bueno, después hice teatro audiovisual, ¿no? Porque nos transformamos todos en la pandemia, encontramos dentro de la actuación nuevas formas. Hice Las Lilas, El Silencio y la Noche, que era un homenaje a Alejandra Pizarnik, Damián Lomba me convocó y fuimos muchas actrices, Valentina Bassi... Uy, ahora no me voy a acordar todas. No, no te puedes acordar. Mirta... Mirta Busnelli. Ah, bien. Flor Ragio, ¿cómo se llama? La hija de Grandinetti, Laura Grandinetti. Bueno, éramos un montón, Mónica Raiola. Sí. Seguro que me estoy olvidando de alguien más. Y eso fue muy interesante porque nos pasaron una poesía de Alejandra Pizarnik y pautas, ¿no? Era como un juego porque tenías que leerlo, dejarte impregnar por la poesía. Sí. Y empezar a filmar lo que sé que se te ocurriera a raíz de esa poesía. Y tanto encierro yo empecé a usar el cuerpo, se me dio por el teatro físico, extrañaba el teatro físico. Y empecé a... Hice todas cosas muy locas, así con el cuerpo y el pelo, todavía lo tenía largo y colorado. Así que, bueno, y leer, grabar, ¿no? El poema. Y eso después se editó, se fusionó y se estuvo mostrando en varias cosas. Hace poquito, de hecho, en Buenos Aires Cultura, si no me equivoco, también entró y se estuvo pudiendo ver gratis eso. Y después empecé a ensayar este año, estuvimos todo el año ensayando Pareidolia, es una obra escrita por Javier Nodó, el mismo autor de Una Familia Feliz. Esta vez él también la dirige y es para el año que viene, para marzo del año que viene, en el Portón de Sánchez. Portón de Sánchez, dice. Sí, muy bien, gracias por el tip. Bueno, eso aparte de estar escribiendo, aproveché la pandemia para escribir, terminé una obra de teatro con un compañero y un guión de cine que me contrataron para escribir. Y grabando voces con Ezequiel para Ecuador, para Argentina, para un músico, cantautor. Para Estados Unidos también. Qué bien. Sí, la verdad que de todo. Qué interesante poder salir un poco del país, ¿no? Poder conocer otras culturas, otros productores, otros artistas. Ahí te das cuenta que uno no está solo, ¿ves? Sí, está bueno, es internacional. Poder trabajar y eso está bueno porque uno nunca sabe las cosas de la vida, que uno puede viajar, puede tener otras oportunidades de trabajo. Y bueno, tu nombre va quedando marcado en otros lugares y bueno. Y ahora con la tecnología todo es mucho más fácil. Sí, total, las distancias dejan de ser distancias, ¿no? Es como que uno está a un clic del otro. Aparte, vos ese, en tu productora, podemos decir, o emprendimiento. Sí, pongámoslo así. Un emprendimiento. Sí, puede ser. También has ganado varios premios. Tuve la suerte de participar en proyectos premiados. Buenísimo. Prefiero decirlo de esa forma. Bien. No me los estoy acordando todos. Sí, algo de Marco Kuki Ortega, bueno, fondo, fonografía, varios. Así es, con un disco de Kuki ganamos premios en Cuba y en Ecuador. Mirá. No recuerdo cuáles, te pido mis disculpas. No, 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 está todo en tu página web, pero lo que quería decir es que, claro, están haciendo muchas cosas. Es como una flor, está floreciendo, premios, proyectos. Los proyectos dejan de ser proyectos porque llegan a esteriorizarse, se llega a hacer. Ella sigue con la actuación, no deja de hacer su pasión. Pero también seguís cantando, seguís, bueno. Es que canté toda la vida, en realidad. No lo sabía. Sí, desde muy chiquita empecé, participé de todos los años de la primaria y la secundaria estuve en el coro del colegio. Teníamos unos coros espectaculares, participé siempre. Y siempre canté, en la adolescencia empecé a estudiar. Maravilloso. Y siempre canté, después empecé a incorporar el canto en las obras de teatro y en casi todas las obras canté. Aparte de haber hecho algún musical, uno con Pepe Sibrián, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Las redes sociales, para cortar esta parte, ¿cuáles son tus redes sociales? Y después las tuyas, así podemos entrar. Bueno, en Facebook se escribe Heidi, como en el dibujito, Heidi Faut, F-A-U-T-H. Y en Instagram es Heidi-Faut. Bien. Y ahí dentro de Instagram tenés un link donde te redirecciona a tu website, que ahí tenés todo. Yo ya estuve investigando, me bajé tu Reels, lo subí por todos lados y ya explotó. Ya explotó, ya está en la web, ¿viste? Y tú, redes sociales. Bueno, tengo mi página web donde está mi trabajo concentrado, que es www.sarchi.com. Después tengo mi Instagram, donde está mi proyecto musical solista, que es Bold Angel, ok. Y en mis redes, mi Facebook, que es mi Facebook personal, Ezequiel Arcidiácono, donde van a encontrar fotos mías y del gatito. Ah, el gatito, el gatito. Y hablando de Bold, ¿cómo es? Boris. No, en la banda. ¿Body el gato se llama? Boris el gato, sí. El gato es Boris, sí. Así es. Bold Angel. Sí. Bueno. Bold Angel, B-A-L-D, Ángel. Me encanta. Ángel pelado. Vamos a hablar de esa banda, ¿es una banda? Es un proyecto que terminé haciéndolo banda. Ok. Pero sería como mi proyecto solista, ¿no? Podríamos escuchar, Mika, un poco de... Vamos a una pausa pequeña, un poquito, un minuto, y ahí regresamos con el tema Escape With Me. Claro. Ajá, así. Es de... Es un remix de... Es un remix, es un Bold Angel remix. Bien. De un dúo estadounidense que se llama Electromensha. Buenísimo. Vamos, ponemos un poquito y ahora venimos. Gracias. Es un remix, es un remix, es un remix, es un remix. Es un remix, es un remix. Es un remix, es un remix, es un remix. Es un remix, es un remix, es un remix, es un remix. Es un remix, es un remix, es un remix. Música, ritmo y adicción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, regresamos a N.E., nuestra edición, con un hermoso tema, Escape With Me. ¿Me contaste este tema? Sí, por favor, contámoslo. Señor Ezequiel. Bueno, Escape With Me es un remix de Bold Angel, que es su marca registrada. Es una propuesta mía sobre una canción original del dúo Electro Mencha. Es un dúo de Estados Unidos que son súper eclécticos. Hay muchos instrumentos. Son dos chicos que tocan muchos instrumentos y componen muy variado. Entonces, esta fue mi propuesta a la primera canción que ellos me dieron. que tiene un look muy berlín, ochentoso. Y a mí me pareció que había que pasarlo más a disco. Y en su momento les doy la propuesta. Esto queda como anecdótico, ¿no? Les doy la propuesta y enseguida me dicen, no, 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 volvé a lo que te mandamos nosotros. Y a las dos horas me vuelven a mandar un audio diciendo, che, lo estamos escuchando acá en el carro. Y nos encanta, nos suena, nos parece una bomba. Hagamos una cosa. Trabajá tu versión de esta canción y trabajá la nuestra. Y la ponemos en el disco. Así que ahí quedó. Ese es el resultado final de esa propuesta que al principio fue rebotada. Que eso también es algo bastante importante a la hora de trabajar en producción. Y a la hora de ser profesional. Hacer propuestas que a uno se las pueden rechazar, ¿no? Hacer algo artístico y creativo que te pueden decir que no. Y eso te da mucha flexibilidad. Te vuelve muy maleable. Y te despersonaliza también un poco. De uno artista, mi creación, cómo no te va a gustar. Claro, ahí empieza a venir la frustración. No sirvo para esto. ¿Por qué? Bueno, ahí están las miradas. Claro. Vos te das cuenta que muchos artistas de hoy no se graban con un celular en un tema. Y son furor. Y es una cuestión de combinación del destino. Creo que viene por ahí. Pero bueno, sí. Hay que seguir... No sé si remando. Hay que seguir explorando. Y buscarle en la tecla justa. Contame más de tu emprendimiento. Porque es mucho. Sí, bueno. Bueno, hablando justo de esto, de hacer cosas que aún no le vayan a rebotar. Una gran experiencia que tuve fue componer para videojuegos. Hacer distintas músicas. Y también que te pase esto. Esto sirve, esto no sirve. Sí. Esto va, pero modificarlo así. Y esto ya hace un par de añitos, la música para videojuegos. Pero siempre está bueno el hecho de hacer la música más funcional a lo que te piden. Sí. Y para hacer música propia, bueno, me di el gusto con este remix que acabamos de escuchar. Me di el gusto con un feed que quizás escuchemos, que es el de Manu Quesada con Boll Angel. Lo vamos a poner, así podemos seguir hablando. Mica, memoria sideral, un ratito y ahora venimos. Gracias. Mica, memoria sideral, un ratito y ahora venimos. 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 Siderar Cuento los días Mañanas vacías Intensa humedad en la ciudad Oigo tu voz al despertar Dentro de mi cabeza El tiempo está por colapsar Bueno, regresamos a N.E., nuestra edición con un tema que me encanta me encanta toda esa fusión esa combinación de sonidos contame, ¿cómo se llama el tema? Memoria Sideral ¿Cómo fue toda la construcción? Así es, esto es Memoria Sideral con Bold Angel y Manu Quesada Manu es un artista que vengo produciendo desde 2018 venimos con un disco de 11 temas, vamos sacando de a uno este es el tema número 3 que figuro como invitado porque le gustó la propuesta musical que le hice y como la canté yo en la maqueta le gustó y quedamos juntos cantando a dúo en esa canción Manu es como mi mi laboratorio de producción la verdad, donde Heidi hace también todas las voces femeninas que escuchamos las hace Heidi en otra canción que no no hemos escuchado que se llama Tan ciegos canta mi hermana que salió ahí del closet como cantante bien y va a cantar va a cantar en el en el tema número 6 que se llama Paseo Intergaláctico y en el tema número 5 que se viene en algún momento ya está terminado es este no sé cómo canta Heidi invitada si a Manu le gustaron nuestras voces así que estamos invitados en sus canciones y me permite esplayarme mucho él me da sus ideas con la guitarra y cantando me dice más o menos quiero esto y yo le armo este todo el kiosco atrás claro porque vos tocas guitarra también toco un poco de guitarra un poco de piano y secuencio mucho con la computadora armo armo toda la banda con distintos géneros con distintas propuestas pero con la compu me ayudo un montón para para armar estas maquetas estas propuestas que después terminan siendo reemplazadas alguna la mayoría de las cosas son reemplazadas por músicos que después van a grabar si ese material me llega yo lo trabajo en mi estudio y hago la post la post producción también y eso después sale se imprime claro si bebé es verdad es verdad si ella tiene que estar en la post producción claro que si viendo escuchando los minutos los segundos que no se pasen y pegarlo ahí ya estuvimos haciendo muchas grabaciones con ella ah bueno bien y esto y esto lo tenemos en nuestras grabaciones también sí se escapa ahí chichina claro y radioteatro pueden grabar ya la voz de un bebé ya no tenés que hacer el ruido sí exactamente con la radiografía cuando era el temporal que venía una tormenta tenías que agarrar la radiografía ahí donde yo trabajé con Hugo Arana en un en siglo se llamaba radioteatro y teníamos que bueno hacer bueno no hacíamos los ruidos pero nos contaba él que cuando no existía tanto la tecnología tenían que hacer los ruidos con radiografía golpear claro ahí nuestra nuestra operadora nos tira bien claro está en tema la operadora está en tema la operadora claro que sí yo no estoy en tema bueno así que bien y decime contame más porque es maravilloso todo el mundo de lo audiovisual la música la producción la verdad que sí actualmente estoy trabajando con una productora ecuatoriana que se llama Villa Music con Patricio Villarreal que se dedican a hacer grabaciones de todo tipo eventos como el festival internacional de loja hacen discos de por ejemplo buscando una estrella o un documental musical docu musical sesiones acústicas donde va a haber más de 30 monedas de secciones de distintos artistas tocando en vivo sus versiones acústicas incluyendo Manu Quesada que es este artista que está produciendo así es ahí estoy realizando arreglos musicales hago producción también hago edición mezcla postproducción también de lo que llegue ahora por ejemplo estoy trabajando dos canciones de Estefanía Romero y de Yadira Orellana que son dos cantantes allá muy buenas dos propuestas completamente distintas donde Javi también participa me graba me grabo las voces los coros estamos siempre casi casi que en el 95% de los trabajos que hago en la voz de Heidi aparece va a tener que aparecer Ossana en algún momento parece que está pidiendo los derechos también de copyright no sé ahí los padres van a tener que algo 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 hay que arreglar si si basta de biberón algo va a querer algo va a querer pero pero bien Ezequiel la verdad y para esta misma productora ¿no? hicimos unos spots en neutro para porque también trabajan en publicidad así es y estuvimos haciendo spots en neutro para una universidad instituto superior tecnológico sudamericano así de lujo ¿no? de la ciudad si acá nomás a tres cuار Sehr exactamente sonora que puedo lograr entonces al poder lograr ese estándar de sonido y ese estándar musical se te asegura cierto flujo, ¿no? Así que, bueno el 20 años muy raro y mucha incertidumbre pero bueno, no han dejado de crear aparte 2021 ya termina ahí explotaron con todo, ¿no? aparece Osana, maravillosa que esto también despierta otras cosas en la parte emocional sensibiliza más entonces se van como ¿Vos decís que le vamos a hacer un disco a Osana? ¿Panciones para ella? ¿Quién te dice? Y el nombre de un tema algo yo estoy esperando que haga más ruiditos que me tire algunas inspiraciones para poder hacer música con ideas de ella así que vamos a ir probando ya metí un par de veces la mano en el piano mirá que hermosa que es sus ojos preciosa muy preciosa se porta muy bien vos tenés ojos claros ¿no? sí me acompaña a ensayar sí, un poquito verdes pero son ahí medio eran azules eran azules y después se fue apagando se apaga mira se apaga se apaga y bueno vos estás con el tema de siempre de la actuación eso no lo vas a dejar de hacer porque es una cuestión de que vos ya lo tenés instaurado naturalizado es lo tuyo pero bueno te estás abriendo a nuevas experiencias ¿no? y tener a Ezequiel que se ocupa de todo lo técnico lo más difícil esa minuciosa vos también te ocupás de lo técnico en las vocales porque hacés vocal couch claro sí sí claro tal cual exacto sí estuve por ejemplo coacheando a una artista argentina muy muy buena increíble cantante Sara Peredo que sacó ya dos singles de ella de música de alabanza un gospel con mucha onda mucho funk espectacular lo que canta esa chica es tremendo y yo le hice el coach para que en los coach laburamos la interpretación claro optimizar al máximo el momento de la canción y después el laburo de la grabación ¿no? que también es re importante llegar tranquilo seguro a la grabación habiendo probado todo y en la grabación misma también estar ahí presente para ayudarla a supervisar a relajar a marcar no sabía claro el tema de la impostación la respiración costo costo diafragmático es tan difícil porque tenés que apretarte acá pero bueno el detalle el detalle el detalle que a uno se le pierde quizá claro porque uno podría yo a veces hablo mucho y pierdo claro no llego con la respiración y me bueno ahora aprendí pero igual es como que hay que convertirlo en un hábito porque si total si no lo practicás claro sobre todo si vas a estar hablando tanto si porque yo ya no hablo más hablo una horita nada más acá y bueno y ahora con con Osana bueno la familia es agrandado bueno Osana en sus vidas ¿no? obviamente cuando nació bueno cambia todo la vida el pensamiento ahora vas por la calle ya estás pensando a ver si le compro esto a Osana siempre uno ya se está fijando más ahora en ella como le explicás algunas cosas también ¿no? cuando te pregunte ¿cómo le vas a explicar? si claro que si si es como el centro ¿no? pero es maravilloso traer vida y esto les va a cambiar la aparte ustedes son matrimonios y y trabajan juntos y ya son exitosos porque es verdad uno es espectador y ve quizás uno a veces es humilde y dice no no soy no uno del otro lado ve detecta sabe lo que produce creo que algo clave es que nos admiramos juntamente bien y nos gusta mucho lo que hace cada uno y aparte se nota que están enamorados porque cada vez Ezequiel mira fijo fijo los ojos de Heidi el tercer ojo acá mira hay que mirar acá cuando estás actuando ¿no? dicen para no distraer en cámara en cámara y decime algo más para agregar Heidi así algo más así que tengas escondido o un proyecto o algo que te falta por hacer o porque ya estamos cerquita del 20-20 20-22 claro estuvimos sacando también los temas del ensamble Jean Piaget que es la música de la obra de teatro como controlar a los niños sin utilizar psicofármacos que es una obra genial que escribió Ricardo Pereira que es la música también está compuesta por él es un ensamble de guitarra piano y violonchelo y flauta que él hizo las grabaciones dice que él hizo las grabaciones y la mezcla y todo bueno yo soy la vocalista del ensamble y hay ya algunos temas subidos y eso es muy divertido es con humor son como canciones infantiles pero pero son medio de terror así que son muy graciosos son súper originales sí son muy graciosos vamos a ver si se hace la audio obra la audio obra estaría buenísimo poder hacer y quizás volvamos el año que viene también si podemos es la idea digamos así que muy bien muy bien vos sabés que quise imprimir tu currículum Heidi era demasiado la verdad que visto cuando te encontrás con un mundo tanta variedad cine publicidad televisión teatro bueno es maravilloso que ustedes se puedan convertir reinventar bueno creo que ya reinventar complementar y compartir ahí está podría agregar eso 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 justo justo se nota que es arreglista total te lo ordena todo te lo ordena todo bien muy bien muy bien muy bien y bueno tema de docencia vos estás con coach de canto si y la actuación haces o no no sería una clase magistral laburo mucho la interpretación desde la voz bien desde el trabajo de la voz aparte vos has leído has hecho esto de leer la biblia comentame en segundos eso también tienen el link en mi instagram ahí está el link a biblia leída en español es un proyecto muy lindo que armé para youtube en donde por ahora están subidos los dos primeros evangelios mateo y marcos y lo leo lo grabo lo edito él me hace una buena me hace como la la proligidad del sonido si la postproducción del sonido exacto yo le hago unos videitos le armo los títulos para que mientras se escucha la voz puedas ir viendo en qué versículo va y todo y es una audio biblia que lindo para que todo aquel que tenga ganas de escucharla o no pueda leer pueda acceder a la biblia que para mi es lo más del mundo y ese que en tu parte docente lo hablamos hay disponibilidad para que la gente se pueda anotar claro yo trabajo en cítrica estudios con lucas pujadas que es una academia de producción musical además de dar cursos de producción de distintos software mezcla composición postproducción también enseñamos todo lo que sabemos también hacemos trabajos de producciones y de grabaciones así que en esta academia nos pueden encontrar cítrica estudio punto com punto ar quizás si ponen cítrica estudio en google les va a aparecer enseguida se siente cómodo ese kill acá bien aparte tiene una voz de locutor tremenda tengo que aprender neutro tengo que aprender neutro pero bueno tenés una gran docente gran actriz así que aprovecho es maravilloso maravilloso bueno parte docente proyecto bueno tienen un montón de cosas seguramente van a seguir creando también tienen que descansar también un poco porque viste que la cabeza también se agota si total y con la maternidad como que los tiempos son distintos viste por ejemplo yo soy muy rápida para aprender la letra y ahora con la maternidad como que me cuesta un poco más pero debe ser también un poco la falta de sueño y también como la atención viste que está como en otro lado y antes de que se nos pase feliz cumpleaños mami feliz cumpleaños Cris Cristina Orzati feliz cumpleaños feliz cumpleaños abuelita nos quedamos en la barriga para su cumple porque estamos acá si si y mirá Chichina se siente tan cómoda que está haciendo sus necesidades después este video lo va a ver cuando sea más grande lo va a ver si claro que si me va a sonar Chichina si muy bien mi amor ella es tan bonita si 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 que hermosa que hermosa que es es muy buena y se ha portado muy bien si me acompaña a ensayar y todo yo los felicito a ustedes ya no se nos termina el programa que hayan venido la verdad que con vos tengo una linda amistad porque nos conocemos hace mucho de los premios hace una vez que te saqué una foto y ahí empezó todo pero siempre nos encontramos en los teatros en un programa también de radio que yo tenía en otro lado siempre estamos ahí y bueno a vos también te vi de casualidad pero yo detectaba porque uno tiene cierto sentido ahí yo sabía algo que pasaba ahí mirá terminaron siendo matrimonio una hija hermosa gente talentosa con muchos proyectos claro ella es muy conocida en los medios bueno vos sos productor y los productores están más detrás pero bueno hoy no estás estás como protagonista de estoy en el spotlight claro ahora sí así que bueno los felicito gracias por venir gracias por invitarnos no por favor siempre van a tener mi mano siempre un granito va armando los rompecabezas para mostrar algo el corazón el alma y poder mostrar el arte que es lo que nosotros nos falta un poco más de arte y sentir el arte sentir el arte te agradezco mucho solo más ese ella Osana y bueno y vos ahí codazo bueno vamos terminando qué lindo programa muy emotiva a mí me sensibilizan mucho los bebés porque es vida es maravillosa bueno es emocionante es emocionante bueno Mica nos vemos el próximo martes a las 18 horas ahora viene Conexión Show con Ale Peñalba el gran programa y bueno y nos vemos nos vemos chau chau adiós comienzo de espacio publicitario en conexión abierta chau